He llegado para ti, los brillantes de la cumbia Mirando atrás el cristal bajo la lluvia de mis ojos Estoy pensando en ti, me siento inmensamente solo Hoy te salió a buscar un gran suspiro de mi pecho Para decirte que yo con mi cariño te espero Me está doliendo tu amor pero no puedo olvidarte Vive tan dentro de mi que no hay manera de sacarte Me está doliendo tu amor pero me hace tanta falta Que por mirarte volver sería capaz Vive tan mi amor Música Mi corazón está muriendo por tu ausencia Más nada puedo hacer pues yo me ahogo en la tristeza Hoy te salió a buscar un gran suspiro de mi pecho Para decirte que yo con mi cariño te espero Me está doliendo tu amor pero no puedo olvidarte Vive tan dentro de mi que no hay manera de sacarte Me está doliendo tu amor pero me hace tanta falta Que por mirarte volver sería capaz de dar mi alma Y llegaron para ti Los brillantes De la cumbia Arturo Vázquez ¡Váinale! 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 Música 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 Música